Hola, bienvenidos a la voz de Julio, la voz progresista en YouTube. Gracias por acompañarme en este nuevo video con una nueva información, con una entrevista a Eduardo Hernández, politólogo que hasta hace no muchos días era columnista del portal digital Los Reporteros MX y nos va a platicar si en efecto se está dando una censura en ese medio particular que entiendo, Eduardo, fue creado por Manuel Pedrero, Amir Ibrahim y Han Salazar. No tengo idea si Han Salazar continúa en el proyecto digital porque anunció que salía del programa Sin Máscaras que es del mismo proyecto Los Reporteros MX. Eduardo, gracias por estar aquí. Sí, yo, de hecho si uno entra al portal, está la imagen de Pedrero, Ibrahim, todavía está Hans, aunque él ya también ya anunció que ya no colabora con Pedrero y está Celsin. Así es. Tienes, revisando el portal Los Reporteros MX, Los Reporteros.mx, una, dos, tres, cuatro, cinco colaboraciones, la más reciente el 20 de julio, y platícanos qué sucedió, cómo es que se dio esta sugerencia, esta recomendación, para que, a ver, corrígeme, no se criticara al presidente. Así es, este, bueno, yo, como tú sabes, siempre he tenido una línea de, pues de realizar una, considero que realizando una crítica a la presente administración, a determinadas decisiones, declaraciones del presidente, este, considero que ahí se puede, que se contribuye ahí al debate sin ser necesariamente, sin tener necesariamente posturas antigobierno o anti-AMLO. Estoy muy lejos de ser una persona que pueda considerarse anti-AMLO, anti-4T, más bien soy un simpatizante de esta, de esta administración, pero, este, realizo, este, sí, señalamientos críticos generalmente en Twitter respecto a lo que se dice, lo que se hace. También apoyo mucho también lo que considero que está bien. Entonces, más o menos esa es mi línea. Entonces, cuando salió, cuando invitaron abiertamente a participar en Los Reporteros, pues me pareció una buena oportunidad y yo me, yo sí me apunté, ¿no?, para escribir ahí una columna de opinión. Y como bien señalas, pues ahí hemos mantenido, este, cinco colaboraciones. Este, ya en algunas otras ocasiones, escribí uno sobre el, una columna sobre el perfil del presidente, en la que hay algunos aspectos ciertamente críticos sobre el presidente. Este, señalo ahí sus diferentes fases de liderazgo y una de ellas la considero, este, conservadora cuando él alude a un discurso, una narrativa muy cristiana o ese. Entonces, yo considero que esa columna, este, pudiera ser leída más como una crítica al presidente respecto a la que no me hicieron ningún señalamiento, ¿no? Este, entonces, pues como no soy un crítico ácido del presidente ni de la 4T, yo pensé que mis colaboraciones pueden mantenerse en una línea de este tipo. Sin embargo, en esta última... ¿Cuál es la última? Esta última... Pues se publicó ayer... La última que yo tengo registrada es dejar morir al impresentable Partido Verde. ¿Hay otra más? Sí, la más reciente se llama Una extraña concepción de la democracia de Morena. Esta es la columna de ayer que, para quienes están escuchando, viendo la voz de Julio, se llama Morena y su extraña concepción de la democracia. Esta es la columna que escribes y dices, esta es mi última colaboración porque te pidieron y quieres no criticar al presidente. Sí, así es, porque yo escribo mucha crítica al presidente, entonces, si no voy a poder criticar al presidente, pues va a estar un poco difícil, ¿no? porque yo considero que es el centro del análisis político, la actuación presidencial y la cuarta transformación. Y entonces, si no puedes escribir ahí una crítica que considero no anti-AMLO y no anti-4T, sino lo más objetiva posible, pues ya no tiene mucho caso, ¿no? Así es. La columna es tú titulabas tus columnas la cuartilla política y la que está en disputa o la que después de esta columna te piden lo que te piden, dice Morena y su extraña concepción de la democracia agosto 3 es el día de ayer no el día de hoy, perdón y tras esta columna te mandan un mensaje por vía WhatsApp pidiéndote que pidiéndome que la línea editorial no era de crítica al presidente y que se apreciaba ya en esta última columna mayor este pues que me veía más incisivo ¿no? en la crítica hacia al presidente y la cuarta transformación, ¿no? esta es la primera vez que te mandan un mensaje destidente esa es la primera vez sí, sí, porque porque ya había hecho sí, sí, es la primera vez anteriormente no te habían mandado un mensaje relacionado con tu contenido porque me imagino que tienes otros mensajes de cuando la mandas mándamela pero esta es la primera vez que una persona del portal losreporteros.mx que las caras visibles son Manuel Pedrero y Amir Ibrahim y Han Salazar ellos no te piden eso sino una persona con la que tú tienes comunicación directa cuando mandas tus columnas ella te pide puedes decir textualmente leer textualmente lo que te piden tras la columna que se llama repito Morena y su extraña concepción de la democracia pues te digo el mensaje es básicamente este hola la columna nos parece muy interesante sin embargo ya se aprecia una crítica incisiva al presidente y yo respondo ya en otras columnas he criticado al presidente y ya la siguiente respuesta sí pero en esta ocasión ya se se aprecia más digo ok si hay alguna palabra que consideren que disonante digo adelante la puedes eliminar no hay ningún problema tomamos el contenido ahí va en términos generales permanece ok gracias y ya hasta ahí terminó la la conversación y el contenido la columna original que tú mandaste es la que está publicada en este momento o fue removido algún párrafo no se ha tocado desaparece un párrafo una línea muy breve pero sí desaparece o sea yo lo acepté pero pero sí sí desaparece tras tu plática intercambio vía whatsapp con esta persona que está si quieres decir di el nombre de la persona esta persona que está trabajando colaborando en el portal losreporteros.mx te pide pues que le bajes de tono a las críticas del presidente vamos a hacer voy a tratar de no dar andar por las ramas y ser muy directo porque creo que es un tema muy delicado muy importante especialmente porque en una entrevista que tuvo Hernán Gómez con Jalife ahí Jalife pues yo creo que se le salió decir que en la jornada a él le habían pedido que le bajara las críticas a la jefa de gobierno Claudia Schembo así lo dijo textualmente la directora Carmen Lira estoy citando a Jalife Alfredo Jalife me pidió pararle las críticas a Claudia Schembo y dice pues yo acepté pero después me siguieron pegando y volvió a criticar es decir Alfredo Jalife dice que la mera mera la directora de la jornada le pidió bajarle es decir quitar las críticas a Claudia Schembo y yo debo decir yo he sido crítico de Jalife yo estoy simpatizante de Claudia Schembo yo creo que ella es el mejor perfil pero una cosa es tener a alguien como un mejor perfil y aquí a mí me preocupa obviamente no es Claudia Schembo la que está pidiendo que le bajen las críticas sino Carmen Lira directora de la jornada y luego tú me comentas el día de ayer pues que te piden que le bajes el tono de las críticas a el presidente y para mí es muy penoso esto que está sucediendo donde no una persona del gobierno sino personas como Manuel Pedrero Amir Amir Ibrahim Hans Salazar su proyecto no estoy diciendo que ellos personalmente lo han hecho pero es su proyecto pues te digan pues bájale no critiques al presidente y te piden que si estás de acuerdo en mocharle una parte a tu artículo y ya lo sacan esa parte donde supuestamente o entiendo criticabas al presidente si este luego como tú lo comentas obviamente no es en lo particular Pedrero o Ibrahim o ellos sino la persona que está encargada de de las publicaciones pero ella es la editora la editora o toda su posición si la 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 editora debe ser editora ok entonces es importante Eduardo Hernández politólogo que tú has decidido ya no colaborar porque te incomoda que te hayan pedido esto que no critiques o que le bajes tus críticas al presidente si definitivamente este porque como yo te comento mi mi análisis es muy regular en la agenda presidencial en la agenda de la cuarta transformación y siempre algún comentario este un señalamiento crítico hacia la actuación siempre lo tengo entonces imagínate yo otras colaboraciones este tener que empezar a a recortarlas o a tomar esa línea pues no 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 es no es mi línea editorial digo respeto que sea la de los periodistas y es que así lo asumen pero no es la mía no no creo que vaya yo por ahí es el portal los reporteros punto mx no los periodistas de alvaro delgado y alvaro paez los reporteros perdón los reporteros si los reporteros punto mx y ya para finalizar eduardo es muy importante y yo yo te agradezco muchísimo porque entiendo que no querías hacerlo público querías guardártelo y yo insistiéndote diciendo que para mí es muy importante creo que es importante porque pues se supone que los que apoyamos a la 4T no queremos que sucedan las cosas que pasaron en el gobierno anterior o los gobiernos anteriores en el caso de los medios pues siempre hemos criticado a los medios hemos sido críticos de los Doriga de los Loret de los Ciro como eran aplaudidores como se prestaban a montajes y ahora resulta que este medio pro 4T los periodistas punto MX es un proyecto pro 4T Manuel Pedrero Amir Ibrahim Hans Alassar abiertamente lo asumen así no es que lo escondan entonces no es una locura no es un disparate decir que los reportadores punto MX es un proyecto cercanísimo que no sé si se le puede decir es un medio de propaganda no tengo evidencia que les paguen que les den dinero pero si son cercanos de hecho hace unas semanas o meses Manuel Pedrero publicaba una foto junto a Vilchis la persona que se encarga de la sección de quién es quién de las mentiras es decir hay una cercanía que obviamente no les gusta no les gustó que se critique al presidente creo yo que hacen muy mal porque quienes estamos del lado de la transmisión no queremos repetir las viejas prácticas donde pues no se toque al presidente bájale ya le estás dando mucho al presidente todo esto que se practicaba en el pasado y pues estos cuates o su portal pues repiten las viejas mañas del viejo régimen Eduardo con qué te despides pues sí es una lástima porque yo considero que iba bien los reporteros fue una acción bastante loable interesante que abiertamente invitaran a quien quisiera a colaborar con una columna de opinión y hasta ahí pues estaba muy bien obviamente es gente que tiene simpatías por la corta transformación y no iba a colaborar nadie que dijera no yo estoy en contra del gobierno sino que quienes nos sumamos es porque de alguna manera también simpatizamos en mayor o menor medida con la cuarta transformación pero que eso no implica que se pueda realizar una crítica constructiva propositiva o hasta fuerte sobre sobre la cuarta transformación pues sí es una lástima que me hayan sugerido a mí que estoy ya viéndome muy incisivo con el con el presidente porque me sentía yo bien haciendo mis colaboraciones ¿no? entonces ahora pues ya no la voy a hacer y en ese sentido pues sí es que es una lástima pero si es una no intimidación coartación a tu libertad porque si te piden oye pues bájale pues está mal y aquí voy a ser muy radical vergonzoso vergonzoso que se esté dando esto que le pidan a un columnista oye bájale Manuel Pedrero Amir Ibrahim Han Salazar deben responder a Eduardo Hernández y decirle oye mil disculpas nosotros no estábamos enterados de esto vamos a corregirlo por favor sigue colaborando y tienes las puertas abiertas para criticar a quien te plazca Manuel Pedrero Amir y Hans que se enteren de esto no sé si estén enterados pero si es que quieren decirse diferentes pues deben actuar en consecuencia porque si lo dejan pasar pues vamos a hablar de otro tema que prácticamente pues se vuelve igual de lo que eran los ciros va a decir no pues que ellos no cobran pero la censura la intimidación la no intimidación porque no no es que lo amenazar pero el intento silenciar pues no importa si te pagan o no aquí lo que se critica es esto que pasó con Eduardo Hernández y ojalá Manuel Pedrero Amir y Hans respondan y su silencio los va a hacer cómplices y su actuar los hará verse diferentes gracias por acompañarme nos vemos en el próximo video nos vemos Gracias por ver el video.